Si tú quieres guerra, guerra, te voy a dar Si tú quieres guerra, guerra, te voy a dar Oye tú, oye tú, sí, tú La libertad no se conquista dando muela virtual La libertad se conquista con el filo del machete ¡Ah! ¡A gozar! Mariana, qué buena es Se aprende de los grandes Diste tus hijos por la libertad Diste tus hijos por la patria Para alcanzar la dignidad Mariana, qué buena eres Diste tus hijos por la libertad Repito, se aprende de los grandes Simón Bolívar Calixto García